El Ayuntamiento ha realizado importantes mejoras en las instalaciones deportivas de Moguer y Mazagón para que todo estuviera a punto para el inicio del curso 2021-2022. Este año vamos a estrenar en el Polideportivo Moguereño un parque de calistenia que nos permitirá hacer deporte al aire libre con nuestro peso corporal. Solo tienes que hacerte socio o socia del patronato para disfrutar de esta modalidad deportiva situada junto a la Sala Cepsa. Estas actuaciones de mejora han llegado al pabellón Zenobia que luce un renovado aspecto gracias a la pintura exterior e interior del edificio. También se ha pintado el interior del pabellón Platero donde además se han reestructurado las cortinas que separaban las pistas para poder aprovechar mejor el espacio y se han reparado los daños que había en la cubierta para evitar filtraciones. Este proyecto de mejora lo vemos también en las pistas exteriores, especialmente en la de baloncesto y en los vestuarios que le dan servicio donde se han pintado y cambiado las ventanas. Los vestuarios del campo de fútbol se han remodelado para mejorar su distribución y en la zona de la cantina se ha ampliado la zona de sombra. Además de reparaciones de electricidad, fontanería y albañilería se han quitado los setos que había en el interior del recinto para poder instalar una malla de metal que evitará la suciedad que generaban estos árboles y dará más amplitud a las instalaciones. En Mazagón las actuaciones de mejora realizadas por el Ayuntamiento de Moguer nos van a permitir disfrutar de una nueva rampa de acceso en la puerta principal y de una renovada cubierta en el pabellón Francisco Díaz Torres que presentaba desperfectos. Entre las actuaciones previstas por el Ayuntamiento está también la construcción de una nueva pista de tenis y otra de pádel que sustituirá a la que sufrió actos vandálicos. Esta pista estará operativa en unas semanas tras un complicado proceso administrativo que ha retrasado su ejecución. Este proyecto de mejora ha permitido también sustituir la vieja caldera de los vestuarios del campo de fútbol por una nueva, más moderna y eficiente. Con todas estas actuaciones las instalaciones municipales están ya acondicionadas para recibir a los usuarios y usuarias del Patronato Municipal de Deportes de Moguer y de Mazagón.